Bien, empezamos con las ecuaciones para este examen de matemáticas de primero de bachiller de ciencias. Y como tenéis, como veis, ecuaciones con radicales. Lo primero que debemos hacer es dejar una de las raíces solas. ¿Vale? Y lo que hacemos es 3x más 3 igual a 1 más 8 menos 2y. ¿De acuerdo? Ahora, lo que hacemos es elevar por el principio de igualdad lo que hago en un lado lo tengo que hacer en el otro. Elevamos al cuadrado y esto nos va a generar que la primera raíz se nos vaya, que se nos va a quedar 3x más 3. Y esto va a ser igual a una igualdad notable. Es decir, cuadrado del primero más cuadrado del segundo, que es la raíz, más, en este caso, doble del primero por el segundo. ¿De acuerdo? Así de fácil. Y siguiendo los casos no vamos a tener problemas. Ahora, mirad, x se nos ha olvidado, elevar al cuadrado. Tenemos 3x más 3 es igual a 1 más 8 menos 2x, que es lo que nos va de la raíz, más 2 partido de 8 menos 2x. ¿Vale? Pasamos al otro lado, 3x más 3, menos 1, menos 8, más 2x, igual a 2, 8 menos 2x. Y la raíz de 8 menos 2x, juntamos. Esto nos va a dar 5x menos 6, porque menos 1 y menos 8 menos 9 más 3 es menos 6, igual a 2, 8 raíz cuadrada de 8 menos 2x. Volvemos a tener otra raíz cuadrada, por lo tanto vamos a elevar al cuadrado. Ambos lados de la igualdad. Tenemos otra igualdad notable aquí ahora, que sería al cuadrado del primero, 5x al cuadrado, más cuadrado del segundo, menos doble del primero por el segundo. Y esto va a ser igual a, elevamos el número de fuera, que es 4, por 8 menos 2x, que ha perdido la raíz. Por lo tanto, tendremos 25x al cuadrado, más 36, menos 60x, es igual a 32, menos 8x. ¿De acuerdo? Ahora, al hacer operaciones, pues mirad, se nos quedaría 25x al cuadrado, menos 60x, ya lo ponemos todo igual, más 8x es igual, bueno, más 36 y menos 32, igual a 0. Pues se nos queda 25x al cuadrado, menos 52x, más 4, igual a 0. Ahora, lo que hay que hacer es resolver esta ecuación de segundo grado, que nos dará dos resultados, y con esos dos resultados, lo que vamos a hacer luego será hacer la comprobación, ¿vale? Lo voy a hacer aquí para, lo pongo para que lo hagáis vosotros, para que no se haga muy largo el vídeo, ¿de acuerdo? Hacéis la comprobación, lo sustituís, los dos resultados aquí, y veis si los dos son válidos, o uno de ellos es válido y el otro no, ¿vale? Para que se nos verifique la igualdad con las raíces, ¿de acuerdo? Pues ya sabéis, muy sencillo, si seguimos los pasos. Dejamos una raíz sola, elevamos al cuadrado, mucho ojo con las igualdades notables, y haciendo poquito a poco, es como si hiciésemos dos ejercicios en uno, porque tenemos dos raíces, ¿vale? Sacáis las soluciones y ya sabéis, luego, que no se os olvide hacer la comprobación. Muy importante, ¿de acuerdo? Recuerda.